¡Semana del Estudiante! Esta mañana el Secretario de las Juventudes detalló las actividades recreativas y culturales diagramadas por el Gobierno para el Día del Estudiante. También participaron de los anuncios del Salón de la Puntanidad los intendentes de las localidades que tienen programados sus festejos para esta fecha. Además, se anunciaron los operativos de seguridad y salud que acompañarán a los jóvenes en cada jornada para que disfruten al máximo de todos los festejos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos, como siempre, a esta hora para brindarles toda la información de nuestra actualidad. Un día, Gustavo, que por mis rulos se podrá dar cuenta que el viento fue el protagonista de la jornada. ¡Exacto, exacto! ¡Por favor! ¡Qué ambiente que tenemos! Porque, obviamente, se han elevado las temperaturas en estos últimos dos días. Bueno, hemos tenido algunos incendios también. que, bueno, estaremos, obviamente, informando a través de nuestra información. Exactamente. Vamos a estar hablando de todo eso, pero también tenemos información del ámbito deportivo con Marito Botticelli. Claro que sí. Hoy, en un día, bueno, importante a nivel mundial porque ha anunciado su retiro un grande, un grande entre grandes también, Mario. Buenas noches. Buenas. No sabía cómo decirlo, me lo recordás, y el dolor era lo que no queríamos escuchar nunca, ¿no? Y, bueno, algún día iba a llegar. Parecía eterno, como tantas cosas, pero no, bueno. Sí, sí. Como estos grandes ídolos, porque trasciende hasta su deporte. Estamos hablando de el gran Roger Federer. Así es. No sé si sacudió, pero todos esperábamos por ahí que jugar un poquito más, pero las lesiones, la inactividad le llevó a tomar esta decisión. Tendremos un torneo más para verlo. Al hombre, que ya es leyenda, el mejor tenista de todos los tiempos, Roger Federer, que hoy anunció en sus redes el retiro. Y también vamos a tener una muy buena, porque un anuncio a nivel provincial, la Copa Desafío de Básquetbol, que tendrá Gepu con grandes equipos de Liga Nacional. Y podremos ver nada más ni nada menos que aquel viejo clásico del 90, Gepu-Atenas de Córdoba. Será una semana con el básquet de primer nivel en la Pedrera y el Ave Fénix. Muy bien. Qué bien. Qué manera de ver deporte también aquí, de importancia sin dudas en la provincia de San Luis. Seguro. Y muchísimos temas que vamos a desarrollar a lo largo de esta hora, pero también más títulos. Exacto. Son estos que nos presenta Luis Ochoa. Más escuelas renovadas. Esta mañana comenzaron los trabajos de puesta en valor de la escuela número 184, Manuel Belgrano. La obra incluye una refacción integral de los techos y cilorrasos, tareas de pintura y nuevos baños. La inversión del gobierno provincial supera los 24 millones de pesos. Tareas similares se llevan adelante en la escuela Juan Tulio Sabana, ubicada en el sur de la ciudad de San Luis, cuyos trabajos cuentan con un 50% de avance. Venedicto en el caso Zoloa. Por el delito de lesiones graves calificadas por el concurso premeditado de dos o más personas, Diego Nicolás Magallanes y Lautaro Nicolás Cruz, ambos de 20 años, fueron sentenciados a tres años y medio por la brutal agresión que sufrió el comisario Hernán Zoloa en diciembre de 2020. Juan Gabriel Muglena, de 18 años, quedó a la espera de que un juzgado penal juvenil decida su condena. Gianfranco Arce, el cuarto acusado en el juicio, sigue prófugo y con orden de captura. Parte de la preparación de GEPU de cara al inicio de la Liga Argentina de Básquet con importantes equipos del país, se disputará la Copa Desafío Provincia de San Luis del 22 al 30 de septiembre en La Pedrera y a la Ave Fénix. Del torneo amistoso, tomarán parte el equipo puntano, Boca Juniors, Atenas de Córdoba, Independiente de Oliva y Olímpico de la Banda. Y comenzamos hablando acerca de todas las actividades que se vienen para nuestros jóvenes. Bueno, esta mañana en el Salón de la Puntanidad estuvo el Secretario de las Juventudes presentando toda la serie de actividades que hay, tanto recreativas como culturales, diagramadas para el 21 de septiembre y para toda esta semana. Estuvo acompañado por los intendentes de las distintas localidades donde se van a replicar todas las actividades para festejar la primavera como corresponde. Nosotros de la Secretaría vamos a estar acompañándolos durante estos días en toda la provincia, desde el sábado 16 y hasta el sábado 24 hemos dispuesto eventos en toda la provincia para la llegada de la primavera y el Día de las y los estudiantes. En lo que refiere al trapiche, nosotros el sábado vamos a tener una grilla que, como les contábamos, empezará a partir de las 4 de la tarde con los paradores que van a estar ubicados sobre el río. Después el escenario central comenzará cerca de las 20 horas. El día sábado tendremos a Urban Crew, a Camila Lombardo, a los fanáticos, estará DJ Agustirino, va a estar la parcera, la firma Cumbia Pop y finalizará con un momento de festejo con las bandas. Estos son artistas provinciales. El día domingo vamos a tener también una grilla de artistas provinciales. Nos va a estar acompañando además la banda de la Policía, que va a estar tocando canciones populares. Va a estar también DJ Raúl Mendoza, va a estar Nahuela Ascurra, va a estar CG, DJ Marque Torres, La Yugular y estamos todavía terminando de confirmar algunos artistas más que los anunciaremos en las próximas horas. El lunes tendremos también momento de escenario en la hostería con Punto Mub, que es una academia de danzas urbanas. Estará la banda de la Policía, estará la banda de Locos, también estará el crack Cumbiero, DJ S. Maldonado, nosotras también estarán tocando, DJ Nahuel Suárez, estará el Grupo Locura, la banda de Grupo Locura de la ciudad de San Luis, y también tendremos un espacio donde vamos a tener un momento de festejo con las promos y las prepromos, una vez finalizados los shows arriba del escenario. Y el martes 20, estará Kamikaze, haciendo la apertura, luego estará la banda de la Policía, Jorge Niño García, Pablo del Fuego, DJ Raúl Mendoza, a ver qué sale, que también el equipo de la Secretaría de Cultura nos ha acompañado con la grilla de artistas con las que ellos cuentan, y también del Sistema Sueños del Arte. Estarán los chicos Menta, y luego estará la conga, que nosotros consideramos que, bueno, será seguramente la llegada de la primavera antes de la medianoche. es el evento central donde prevemos que va a venir mucha cantidad de gente a la localidad del Trapiche, es por eso que esta banda de Córdoba, que está en auge en este momento, tocará antes de la medianoche, haciendo una especie de recepción de la llegada de las estudiantes y los estudiantes, y de la primavera, así que las esperamos y los esperamos a todos. Y como es habitual, año tras año se ha dispuesto también de distintos operativos de transporte, seguridad y salud, que se van a estar desarrollando previo y dentro de la localidad del Trapiche, para que esto sea realmente una fiesta. Van a estar involucrados más de 400 efectivos, la policía de la provincia de San Luis está para contener, ayudar y para guiar a los jóvenes en todos estos festejos de estos días. Nosotros, el operativo ya se ha dado inicio a lo que corresponde a la parte de la avanzada, en lo cual están trabajando en los distintos puntos de la localidad del Trapiche, principalmente, teniendo en cuenta los distintos parques que son centros de convocatoria de todos los jóvenes, también va a estar la presencia policial y se van a montar los distintos operativos en los distintos sectores de las localidades. Se van a realizar los tradicionales puestos, que siempre son de control y regulación de tránsito, donde se va a requerir principalmente la documentación correspondiente al vehículo, al conductor, y que la cantidad de cinturones de seguridad condice con la cantidad de pasajeros. También se va a brindar en este aspecto operatividad a la gente de transporte, que va a estar circulando en todo lo que es la autopista, y en la parte de Diro, donde va a ser el lugar de transferencia de pasajeros. Con un trailer y un camión sanitario que va a estar en el lugar donde se van a desarrollar las actividades, donde va a haber mayor concentración de estudiantes, va a haber un soporte de traslados y guardia a las 24 horas a través de nuestro servicio de emergencia provincial, y se refuerza todos los servicios del hospital René Favaloro de la localidad de Trapiche, toda la semana desde el sábado 17 hasta el domingo 25 inclusive. El día 19, 20 y 21 de septiembre va a haber estanes de prevención, esto es, el servicio de VIH e infecciones de transmisión sexual, a través de testeos masivos gratuitos para los que quieran acercarse, distribución de preservativos, el servicio de salud sexual y reproductiva, y por otro lado, la conserjería de prevención de la adicción y suicidio que nos parece importante guardarlo como comentaba el periodista. Lo que toca transporte, vamos a comenzar el operativo como todos los años, a partir del sábado 17 hasta el 21 de septiembre inclusive, contamos con cuatro puntos de control en simultáneo en lo que es Ediro, el camping universitario, el ingreso al Trapiche y lo que nosotros conocemos como los baños que es la rotonda de los siete cajones. Vamos a tener servicios directos que comenzarán en la misma fecha con una tarifa única, no sé si necesitan el precio, va a ser de 250 pesos al Trapiche y 300 pesos a la Florida. Tenemos por un lado lo que es el servicio regular y por otro lado los servicios directos que lo ponemos más que nada para que se manejen los chicos y a su vez no sacarle el servicio a los usuarios de todos los días que tienen que venir a la ciudad a trabajar o por lo que sea. Y el intendente del Trapiche junto a autoridades del municipio de la ciudad de San Luis Villa Mercedes y la Villa de Merlo dieron detalles acerca de las actividades que se van a realizar en sus localidades. Desde la municipalidad del Trapiche lo que vamos a trabajar fuertemente es en los controles de expendio de bebidas que se realicen que como la ley ya indica no se puede vender a menores de 18 años alcohol. Por primera vez el Trapiche ha creado un juzgado de falta municipal y a partir de tener además una jueza que está ya en actividades eso va a permitir poder tener más celeridad en alguna de las cuestiones o conflictos o alguna situación que se pueda generar. Está todo en orden y operativamente listo para poder vivir días de alegría también. Y por otro lado entender de que la fiesta de lo que es la Semana del Estudiantes debe ser una fiesta, vivirla como tal y llevar un mensaje de que tiene que vivirse como tal. Solo las cabañas que están en la página de internet de nuestro municipio esas son las cabañas que están habilitadas aquellas que o aquel que haya alquilado algo fuera de lo normal haga la denuncia vea que esa cabaña no está lo puede informar también para ver si hay que hacer alguna clausura necesaria en ese caso. Sabiendo que la localidad de San Luis fundamentalmente las promos se trasladan al Trapiche en sus festejos estuvimos hablando con Emiliano de hacer algo para el día 24 así que quedamos para el día 24 16 horas en la cerámica para que bueno todos los chicos que están en el Trapiche puedan volver y participar de este festejo vamos a estar de las 4 de la tarde hasta las 20 21 horas depende un poquito porque hemos armado un sector para tener micrófono digamos para que lucen los jóvenes las danzas urbanas los que hacen capos los que hacen distintas interpretaciones entonces estamos cerrando con los mismos sectores con los mismos jóvenes este tipo de intervenciones en el escenario vamos a acompañar con el espacio RIE con juegos deportivos y vamos a estar cerrando a partir de las 18.30 con música con bandas locales en Villa Mercedes tenemos artistas nacionales el villano y Papi Cham que es un DJ y cantante a las 15 horas hasta las 20 horas el día 21 vamos a tener el festejo del día del estudiante el 21 el miércoles en el parque recreativo de la Villa de Merlo va a ser a partir de las 4 de la tarde hasta la nochecita 9, 10 de la noche vamos a tener banda nacional bandas locales nos pareció importante fortalecer las bandas locales también así que vamos a tener presencia de jóvenes que están en la rama del arte creciendo y que del gobierno de la provincia estamos dando todo el apoyo San Francisco La Toma Concará Nueva Galia serán localidades donde también serán centro con las distintas actividades recreativas música baile que estarán brindándose para el día del estudiante nuestro festejo se realizará el día 21 de septiembre en el camping municipal Las Palmas un lugar a 6, 7 cuadras de la plaza céntrica de San Francisco hemos coordinado juegos con los chicos de las escuelas de las EDEPRO que también van a estar participando y dándonos una mano ahí entre todos le vamos a poner movilidad para las escuelas aledañas de nuestros parajes para que esos chicos también puedan disfrutar el día de la primavera del día del estudiante así que va a ser realmente en familia y para que los disfrutemos todos Cerramos con Damián Córdoba vamos a tener pasaje la yugular va a estar tres DJ un musicalizador empieza a las 9 de la mañana el 21 pero el martes el martes de la noche terminan los chicos es la final de los juegos y ya de ahí se van al bañario y se quedan acampan y se quedan y arrancamos a las 9 de la mañana el día del estudiante de todos los chicos estudiantes secundarios que quieran participar van a estar no es selectivo de las últimas de los últimos años no todos van a poder disfrutar y festejar su día el 20 de septiembre va a haber DJ va a haber juegos entretenimientos va a haber una banda a nivel nacional que estamos creando la expectativa con los chicos para anunciarla la banda está la sorpresa se la quiero dar a los chicos nuestros en Concaram hemos tenido 3 o 4 reuniones ya con ellos y los papás quiero transmitirles a ellos esta noticia que va a ser realmente maravillosa se va a realizar el día 23 de septiembre en la localidad de Nueva Galia un punto neurálgico del departamento de UPU y es el festejo para todo el departamento confirmamos la presencia de Damian Córdoba se está trabajando en conjunto con la senadora provincial de Amela Freises en lo que es el tema de los parajes de todas las localidades que van a estar presentes va a haber actividades durante todo el día el evento comienza a las 5 de la tarde hasta las 2 y media de la madrugada aproximadamente del 22 al 30 de septiembre se disputará la copa de desafío de básquetbol entre UPU y 4 equipos de liga nacional como son Boca Juniors Atenas de Córdoba independiente de Oliva recientemente ascendido y olímpico de la banda de Santiago del Estero se llama copa de desafío provincia de San Luis donde la idea es que UPU antes de comenzar su torneo de liga argentina pueda tener el roce con otros equipos de nivel nacional de la primera categoría y a partir del 22 comienzan los partidos así que hay tiempo para empezar a comprar la entrada o averiguar cuáles son las fechas y los horarios pero bueno queremos dar esta noticia tan linda que empieza a generar básquet de alta competencia en nuestra provincia Boca viene el día 18 y se queda en la provincia hasta el 28 durante su estadía va a jugar el día 22 de septiembre en la pedrera versus olímpico de la banda y el día 23 también en la pedrera va a jugar JEPU con olímpico luego pasamos al ave fénix el día 25 va a jugar Boca JEPU el día 27 va a jugar Boca con independiente de oliva y el día 28 se va a jugar en el Emilio Perazo JEPU contra independiente de oliva para cerrar esta copa desafío en el ave fénix el día 30 de septiembre con JEPU Atenas todas las entradas se van a vender en cada estadio el día del partido con precios muy accesibles el precio de la entrada va a ser de 500 pesos solo nos va a faltar la presencia de Tyrell Brown que es el extranjero los demás están todos están entrenando desde el día 29 de agosto creo que va a ser una linda oportunidad para todos para ver las incorporaciones para ver el armado del equipo para ver de cómo nosotros vamos a estar dispuestos y disponibles para dejar lo mejor posible parado tanto a JEPU como a San Luis en una temporada que va a ser durísima en una zona que va a ser muy competitiva como la Norte lo cual eso entusiasma aún más con respecto al torneo yo creo que va a ser muy importante para nosotros van a ser rivales que por ahí tienen una pretemporada que arrancaron un poco antes porque el torneo le arranca 10, 15 días antes que nosotros donde nos va a servir para agarrar muchas cosas para el inicio del torneo qué mejorar y qué potenciar y demás después lo que es San Luis yo no conocía la verdad que es muy lindo a mí me gusta mucho la naturaleza y me estoy sintiendo conectado y bueno tampoco los días libres voy a ir conociendo y demás y en infraestructura por lo que vengo viendo 10 puntos y te hace sentir muy cómodo y veo que es todo muy profesional y eso por ahí a nosotros los jugadores nos da un impacto muy lindo y nos hace entrenar el día a día con unas condiciones muy buenas los trailers informativos del Ministerio de Seguridad de la Nación continúan su recorrida por distintas localidades de la provincia en esta oportunidad llegaron hasta Villa Mercedes con talleres y charlas sobre prevención de delitos destinados a la capacitación y concientización para la prevención del delito y de la violencia sobre todo estamos atravesando actualmente en el contexto nacional una escala de violencia que realmente es preocupante así que bueno aquí se están dictando talleres como prevención de nuevos viajos peligrosos muy importante para los adolescentes nuestros chicos también para medios de solución alternativa de conflictos por otro lado prevención de la violencia de género de la trata de personas son todas materias que realmente hacen al crecimiento y al desarrollo pero sobre todo a la toma de conciencia por parte de la sociedad de que estas cosas suceden y muchas veces suceden más cerca de lo que imaginamos entonces de esta manera nosotros le brindamos las herramientas para que ellos puedan detectarlo lo más rápido posible y así evitar situaciones de peligro o sobre todo poder ayudar a alguien que se encuentra en este peligro es una tarea realmente que estamos llevando adelante en coordinación con el Ministerio de Seguridad de Provincia y de Nación queremos agradecerle a ambos gobiernos por esto por estar recorriendo la provincia el país se encuentra también un trailer de salud donde se están realizando estudios médicos de manera gratuita electrocardiogramas etcétera y también nos acompaña el programa Remediar que es un programa de entrega gratuita de medicamentos genéricos y los principales bajo prescripción médica así que bueno estamos brindándole esta herramienta hoy a la ciudad que se enmarca en todo lo que es nuestro plan integral de concientización y educación vial y para prevención de delitos también lo que estamos haciendo es por un lado talleres abiertos a toda la comunidad que tienen que ver con las prevenciones o la prevención de la violencia o de las violencias y los delitos y por otra parte también hay un trailer que nos acompaña que forma parte del ministerio que está abierto digamos a la comunidad o abierto a los municipios para que distintas áreas del municipio puedan atender allí o sea es multiagencial muchas veces nos acompañan o médicos o nos acompañan áreas de género o ANSES donde bueno se hacen distintos tipos de trámites para la comunidad así que creemos que la prevención es importante creemos que cuando uno piensa en seguridad o en inseguridad piensa en el delito en la violencia y nosotros intentamos bueno estar un pasito antes y poder dar estos talleres que de alguna manera concientizan sensibilizan pensamos estrategias para los distintos municipios escuelas faltan 6 minutos para las 20 horas los invitamos a hacer la primera pausa de Noticias 13 nos vamos a ir con este adelanto obras en escuelas iniciaron los trabajos de refacción integral en el establecimiento Manuel Belgrano mientras que en el edificio de la escuela Juan Tulio Zavala autoridades provinciales realizaron una visita en las tareas que llevan adelante en minutos después de la pausa con más información aquí en Noticias 13 ya venimos Canal 13 Bien Nuestro Estás pensando en la casa propia en Marques y Asociados está tu oportunidad porque próximamente aumenta el valor del metro cuadrado para construir por eso ingresa hoy y hacelo con el mejor precio del mercado no la dejes pasar contactate con Marques y Asociados elegí la casa en la que siempre quisiste vivir y convertite en dueño Marques y Asociados La Casa Perfecta La Casa Posible En Juana Coslay ahora podés abonar tus tasas municipales con hasta un 20% de descuento por pago total anual o acceder al pago mensual únicamente con débito directo y obtener un 10% de descuento Municipalidad de Juana Coslay Pura Gestión A 5 minutos de la ciudad Housing Park la combinación perfecta entre diseño y funcionalidad un concepto audaz de nivel premium 26 unidades estilo minimalista de 2 y 3 dormitorios con piscina propia vigilancia las 24 horas todos los servicios salón de usos múltiples calles internas asfaltadas Housing Park frente al Parque de las Naciones financiación propia venta de pozo con entrega del 30% consulta si asesoramiento al 266-436-1583 Bresan y Compañía Consignataria de Hacienda Acopio de Cereales Maipú 697 San Luis 0266-4422-797 Bresan y Compañía ¡Uh! Nacho, otra vez mete cambiazo en Cetrogar te lo hacemos fácil aprovechaste 18 cuotas super bajas abrimos nuestra sucursal número 100 y lo festejamos con las mejores ofertas Cetrogar acompaña tu vida No vas a cambiar el mundo poniendo me gusta en una computadora no vas a tener que salir animarte experimentar intentar sacrificarte parece difícil y probablemente lo sea pero el resultado es sencillamente maravilloso están los que giran con el mundo y los que lo hacen girar prepárate en Universidad Blastas Cali saber y saber hacer si estás terminando tus estudios universitarios o recién te recibís y buscas una oportunidad para desplegar todo tu potencial sumate a la nueva generación el programa de desarrollo para jóvenes profesionales de Grupo Slot ingresá a www.gruposlots.com.ar barra nueva generación ¿Quieres cambiar tu celu? Vení a Cuyo Digital y llévate tu smartphone hasta en 12 cuotas contamos con los últimos modelos de marcas como Motorola, Samsung, iPhone y Xiaomi esta semana aprovechá esta oferta Motorola G22 a solo 43.490 pesos te esperamos en Alacucho 828 Cuyo Digital tu celu no cuesta tanto Hola, soy Diego Parra desde hace más de 10 años estamos en Villa Mercedes nuestro principal valor es la calidad y la transparencia hoy te queremos presentar esta gran oportunidad accede al Fiat Cronos 1.8 manual o automático el auto más vendido en Argentina y San Luis con bonificaciones de 150.000 pesos financiado a 72 meses con tasa fija la primer cuota la pagás a los 90 días familia Parra calidad y transparencia www.parrafiat.com.ar UPRO está hecha de historia y cada una de las personas que pasan por nuestra universidad son parte de ella el verdadero oficio de ser se expresa día a día nace del esfuerzo el sacrificio y la perseverancia de la capacidad de inspirarnos de todo lo que nos rodea porque en el universo UPRO las cosas buenas SIRSAC Universidad Provincial de Oficios EVA Perón la universidad de oficios más importante de Latinoamérica en Potrero de los Funes Calixto Resto Café Bar cocina abierta todo el día con amplio menú para toda la familia combos en cafetería ideales para compartir avenida del circuito y las hortencias acceso número 3 reservas 2664 66 64 45 Calixto Resto Café Bar Canal 13 Bien Nuestro La escuela número 284, Manuel Belgrano, comienza ya con una etapa de realización de obras donde se van a hacer mejoras en pintura, techo, bueno, es integral realmente la reforma que se va a hacer. Seguimos con un plan cumpliéndolo a rajatablas, cumpliendo con la palabra empeñada, principalmente cambio de membranas, arreglos de silo raso, la pintura general de todo el establecimiento, los arreglos, la renovación completa de los sanitarios también, que era algo que veníamos haciendo con nuestras cuadrillas de mantenimiento, pero bueno, ya como entramos con obras, las vamos a refaccionar completas. Esta obra tiene un plazo de 180 días, calculamos que como para febrero vamos a estar finalizándola, así que vamos a tener un inicio de año lectivo con una escuela totalmente renovada. ¿No va a impedir el normal desarrollo de la clase? No, justamente nosotros tenemos un plan para trabajando para estas refacciones, con los chicos siempre en clase, es como que dividimos la escuela, y de una parte están los operarios trabajando y en el otro sector de la escuela los chicos están en las aulas. Estamos muy emocionados porque esto ha hecho que si bien estamos con obra y trabajando y con ruido, pensando a futuro que la escuela va a quedar hermosa para todos nuestros alumnos, que hace mucho tiempo que estamos esperando la obra y que por fin ya comenzó. Así que bueno, muy orgullosos de mi escuela, que la queremos un montón, que tenemos el personal que está dando de todo para que los chicos puedan venir igual a pesar de la obra. Nos estamos adaptando, nos estamos juntando, estamos viendo de qué manera dejar sectores para que la empresa trabaje tranquilo y los chicos también puedan venir a la escuela. La escuela tiene solamente primaria, turno mañana y turno tarde, 445 alumnos en total. Y es público conocimiento que la Cámara de Legisladores, una de las funciones principales, es el control que le hace al Poder Ejecutivo en cómo el presupuesto se asigna y si efectivamente se hace lo que se va diciendo el año anterior en el armado del presupuesto. Y en ese sentido, uno después lo estudia en la cuenta de inversión, lo estudia cuando llega el presupuesto también, pero es distinto cuando estamos en terreno, es distinto cuando vemos esa obra, caminándola, conociendo los detalles pequeños, de qué implicaba ese número en bruto o en absoluto que nosotros vemos en un presupuesto luego en una cuenta de inversión. Por ende, acompañar siempre al Poder Ejecutivo en estos inicios de obra, para conocer los detalles, conversar con los directivos, con el personal docente, qué es lo que ellos necesitaban y ver cómo se les está dando respuestas nos da mucha luz para luego analizar cómo se ejecutó el presupuesto. Y autoridades de obras públicas recorrieron las obras que se están realizando en el sur de la ciudad de San Luis, en la escuela Tulio Zavala. Les cuento que el avance es ya del 50%. Ya estamos realizando una obra que se encuentra aproximadamente con un nivel de avance del 50%. Básicamente lo que hemos realizado en esta escuela ha sido la refacción integral del edificio, principalmente las filtraciones de cubierta, arreglo de cielorrasos, revoques deteriorados. Como podrán apreciar en las imágenes, el cambio rotundo de lo que es la pintura, tanto a nivel interior como exterior, notándolo de una imagen más moderna, con colores más vivos, que da una sensación de comodidad. También hemos arreglado todas las aberturas de la escuela, y principalmente las instalaciones sanitarias, en arreglo de los baños, en la iluminación, toda tecnología LED, y en la instalación de gas, la readecuación de toda la instalación en la nueva normativa del ENERGAS. La obra tenía un plazo de 210 días, así que estaríamos terminando a fin de año. Hablamos de aproximadamente 3.600 metros cuadrados cubiertos. Es una escuela que tiene dos niveles, más el nivel inicial, así que es una escuela bastante extensa. La familia, la comunidad, los docentes han podido entender que se necesita esta reparación en la escuela, y que se necesita ese tiempo de que está el polvo, de que está el ruido, de que está todo lo que conlleva una obra. La escuela tenía mucho para hacer, y que se nota, pero muchísimo, todo el avance, todas las aulas tan bonitas, con esos pizarrones hermosos, digo yo, donde la atracción de la visión del alumno está hacia el pizarrón, que eso se había perdido en todo lo que es los dibujos y todas las cosas que hacen a veces los chicos que no deberían hacerlo. ¿Cuántos alumnos tiene el establecimiento? Aproximadamente 800 alumnos en los tres niveles. Un vuelo de aerolíneas argentinas que debía despegar hoy desde Aeroparque rumbo a San Miguel de Tucumán partió finalmente con cuatro horas de demora tras ser sometido a un exhaustivo control de la brigada antiexplosivos, luego que un pasajero indicara que había despachado una bomba en su equipaje, tras haber comprobado que se trataba de una falsa alarma, los pasajeros volvieron a embarcar. La vicepresidenta cerrará el alegato de su defensa en la causa Pialidad el viernes de la semana próxima. Se desarrollará durante tres jornadas, miércoles, jueves y viernes. Las dos primeras jornadas lo hará su abogado, Carlos Peraldi, y el último día será ella misma en su condición de abogada y expondrá de manera remota. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, presentaron la campaña nacional de registración de trabajadoras y trabajadores de casas particulares que busca impulsar la formalización de esos empleados. La iniciativa fue desplegada en 43 puntos a lo largo del país. Este fin de semana será el comienzo de la Copa de Oro del Turismo Carretera y esta categoría convoca a miles de fanáticos de todo el país. Es por eso que el gobierno ya diagramó los operativos de seguridad y de salud. Puntualmente para el acceso al público se va a habilitar a partir de mañana a las 8 de la mañana, ya se va a poder ingresar y los equipos están ingresando hoy a partir de las 13. Es una modalidad que usa el turismo carretera en todos los autódromos de la Argentina y nos pidieron adelantar el ingreso acá por una cuestión de que vamos a tener un parque más numeroso de autos, no solamente del TC Pista, sino del turismo carretera y vamos a tener 45 autos de turismo carretera, 50 autos del turismo pista y presagio de un evento muy lindo, como nos tiene acostumbrados el roacendo. Siempre salen muy buenos espectáculos y bueno, un lugar privilegiado para la gente que realmente donde se pare en el roacendo puede ver todo el circuito prácticamente. Las entradas están disponibles por la página de autoentrada, o sea que la persona que quiera comprarla lo puede hacer ahora en este momento y si no a partir del día de mañana a las 8 de la mañana ya va a estar la gente de autoentradas en el autódromo para que lo puedan adquirir. Los valores son 3.000 pesos la entrada popular y 6.000 pesos a boxes. Los jubilados no pagan presentando su carnet, igual que las personas con discapacidad tampoco abonan, tienen que presentar su certificado de discapacidad y los niños a partir de los 12 años pagan. También recordemos que se venden también los estacionamientos y que todavía está abierta la convocatoria para food trucks o personas que quieran vender siempre y cuando tengan la habilitación municipal en los alrededores del autódromo. Se ha diagramado el operativo, en lo cual van a estar afectados más de 200 efectivos que van a estar trabajando en todo lo que es la autopista de la ruta 7, todo lo que es la parte del ingreso, como así también en la parte interna, con guardias permanentes y sectorizados en el interior del circuito. Las principales recomendaciones, tener en cuenta que estamos en una situación de alerta roja en relación a incendios, por eso hay que tener mucha precaución con el tema del acampe y con el tema también del fuego, los tradicionales asados. El operativo de salud ya ha comenzado porque desde hoy, las primeras horas de la mañana, hemos armado lo que es el shock room o la sala de recepción que todos los años armamos en el circuito, dentro del circuito, y eso se repite el día viernes, quedando una guardia permanente de 24 horas con personal activo. Tenemos una zona cardioprotegida dentro de boxes, y para los días que van a ser carrera pleno, sábado y domingo, tenemos conformado el equipo con 5 móviles de alta complejidad, cada uno con chofer, enfermero y médico. Trabajo en conjunto con lo que son móviles de la provincia y móviles privados. En el espacio web de integrantes de la Comisaría de Atención a la Niñez, la Adolescencia y también Familia Canaf, estuvieron brindando un taller de capacitación. Estuvieron presentes también de la Canaf de distintos puntos de la provincia, eso también fue sumamente lindo y estamos sumamente agradecidos y felices de ese interés también por esta formación y por esta cooperación tan necesaria para seguir creciendo con el servicio que tiene que hacer el Estado a los ciudadanos y a las ciudadanas, entendiendo que todos somos servidores públicos, que podamos de esa manera también tener un mejor desempeño, creo, de nuestras funciones. Me parece que nos enriquece tanto a las fuerzas de seguridad como a nosotros y nosotras como funcionarios aquí, en este caso, en la Secretaría de la Mujer de Diversidad de Igualdad y en el espacio web. Trabajamos muchísimo lo que es el trato digno, poder liberarnos de muchísimos prejuicios que traemos arraigados por la construcción social, por la educación que hemos aprendido y poder desaprender algunas prácticas que hemos naturalizado, que las llevamos a lo cotidiano y que sin darnos cuenta vulneramos derechos humanos. Así que hoy pudimos charlar un poquito, muchísima apertura, se dio un feedback donde pudieron preguntar, pudimos responder, sacarse las dudas, así que fue una jornada sumamente productiva. Cómo manejarse ante situaciones específicas que conlleven trámites administrativos, pudimos hablar un poco, ahondar en lo que es la ley de identidad de género, una jornada maravillosa. La provincia de San Luis esté posicionada desde otro lugar en poder trabajar los derechos humanos y sobre todo el poder trabajar con diversidades que también pueden estar en contacto para pedir ayuda y demás y que podamos tener comisarías idóneas justamente para tener este tipo de conceptos en abordar, en saber, en respetar identidades y orientaciones. Tenemos muchísimas actividades y encuentros en este espacio, está abierto para toda la comunidad y la idea justamente es que también empecemos a articular con esa visión. Hoy estamos acompañando, como decía, familias y esto, que existe todavía el miedo a hacer una diversidad, a autopercibirse, a visibilizarse y a entender, no tener como esa confianza, esa garantía del respeto a los derechos y podamos vivir justamente abiertamente nuestras identidades, nuestras orientaciones y qué mejor que garantizando esa seguridad en cuanto al respeto a las identidades diversas. El punto verde móvil de la Municipalidad de Villa Mercedes se trasladó hasta la zona de actividades logísticas. De esta manera se suman al programa de reciclado y cuidado del medio ambiente. Estamos trabajando en conjunto con las empresas que están dentro de la sal y a su vez haciendo el aporte a esta iniciativa que tiene el gobierno de la provincia de San Luis con la ley Yolanda. Como decía Yolanda Ortiz, esto se hace con iniciativa y con conciencia, así que la verdad que estamos muy contentos de empezar a hacer esta labor dentro del predio y en etapas, ¿no? La primera etapa es lo que es residuo y la segunda etapa es lo que es la forestación dentro del predio. Es una de las primeras actividades junto a la municipalidad que hace ya muchos años que queremos comenzar a formar un poco estos convenios con los municipios, las instituciones. Y bueno, hace poco salió acá en la provincia que comienzan a trabajar con la ley Yolanda. Entonces, bueno, nos vino muy bien para comenzar a articular y generar todo este tipo de actividades en cuanto a la sustentabilidad y la formación en contenido de lo sostenible, del cambio climático, del medio ambiente. Y bueno, la sal está comenzando esos primeros pasos. La verdad que la gente está muy consciente del tema del reciclado, de la separación y creo que acá en la sal vamos a tener la misma repercusión. Está bueno, está bueno que la gente de todas las edades tome conciencia de la separación de residuos. A nosotros nos genera que más de 8, 9 toneladas ya no se entierran. Se les va a dar otro destino, otra oportunidad a estos residuos. Y bueno, a eso es lo que apuntamos desde la Secretaría. 14 minutos pasan ya de las 20. Es tiempo de hacer la última pausa de nuestro informativo. Adelantamos este tema. Veredicto en el caso Zoloa. Se conoció el veredicto del juicio por la brutal agresión al comisario. Currida en 2020. Diego Magallanes y Lautaro Cruz Fueron condenados a 3 años y medio. Otro acusado que era menor al momento del ataque espera su sentencia. Y hay un cuarto acusado profugo. Más información después de la pausa aquí en Noticias 13. Ya venimos. Canal 13. Bien nuestro. En Boreal Salud sabemos lo que es importante para vos. Porque contamos con más de 20 años de experiencia cuidando la salud de las personas. Porque con 250.000 asociados en todo el país, nuestro compromiso basado en calidad médica y de atención nos impulsan a seguir creciendo día a día y a ser una de las mejores elecciones en cobertura médica. Boreal. Cobertura de salud. Borealsalud.com.ar Boreal.com.ar 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 En accesorios para el automotor, el que busca en El Gringo siempre encuentra. Accesorios El Gringo. Todo en burletes, cerrajería, ópticas, chapería, parabrisas, lunetas, vidrios para puertas, paragolpes, fundas, alfombras y la más amplia boutique del automotor para todas las marcas y modelos. Accesorios El Gringo. 35 años de experiencia en Granaderos Puntanos 822. WhatsApp 266-492-1017. No das el 20% más el proporcional de las expensas. Sí. Eso sí, te quedás con todo el resto, descontando el gas, las pinchaduras. Betty, ya estamos. Después se vean cervecitas bien frescas. Bueno, empezaste, vámonos. Ahora se lo hagan. Gracias. Yo no entiendo por qué Gerardo no viene más. A la nueva mujer no le gusta, le gusta ir a armar. Ahora se hace la fina. Esto es muy personal, pero acaba de ingresar a la sala un gran trabajador que se acercó hoy a nosotros y seguramente va a convertirse en un miembro más de Motierba. Curiosamente, de muy chico se sentía escritor. Me estoy refiriendo a la escuela primaria. Y ya era considerado un poeta porque él se subía arriba del banco a recitar la cosa que escribía. Soy Mariana y ella es Andrea, mi compañera. Somos miembros de Salud Cultiva y de Alapo. Y queremos acompañar en esta Vicente. Queremos ayudar. Querés cambiar tu celu, vení a Cuyo Digital y llévate tu smartphone hasta en 12 cuotas. Contamos con los últimos modelos de marcas como Motorola, Samsung, iPhone y Xiaomi. Esta semana aprovechá esta oferta. Motorola G22 a solo 43.490 pesos. Te esperamos en Alacucho 828. Cuyo Digital, tu celu, no cuesta tanto. Chau, chau, adiós, se va, goodbye invierno. Comenzó la temporada de sneakers y deportivas en Nico Calzados. Vení en contra una gran variedad de calzados. Y continuamos con la liquidación de invierno con precios increíbles. Podés comprar con tarjetas de crédito en 3 cuotas sin interés. Con Go Cuotas hasta en 4 cuotas. Y con crédito de la casa, comprá en 4 y pagás solo 3. Te bonificamos la última. Nico Calzados. En cada paso, con vos. Nico Calzados. Uy, Nacho, otra vez. Mete cambiazo. En Cetrogar te lo hacemos fácil. Aprovechaste 18 cuotas super bajas. Abrimos nuestra sucursal número 100 y lo festejamos con las mejores ofertas. Cetrogar, acompaña tu vida. Si estás terminando tus estudios universitarios o recién te recibís y buscas una oportunidad para desplegar todo tu potencial, sumate a La Nueva Generación, el programa de desarrollo para jóvenes profesionales de Grupo Slot. Ingresá a www.gruposlots.com.ar barra Nueva Generación. Madrid Café Bar, San Martín 910, pasando Pedernera. Te esperamos de lunes a viernes de 8 a 22.30 horas. Sábados, de 8 a 2 de la madrugada. Ahora Crédito Argentino te da más. Llévate hasta 400.000 pesos en cuotas fijas para que puedas tener todo lo que soñás. Con Crédito Argentino, siempre más. En Sin Rival, brindarte mayor comodidad, mayor stock, variedad, precio y calidad no es un tema menor. Por eso ya inauguramos Mayorista Sin Rival, un nuevo y amplio espacio exclusivo para ventas al por mayor. Librería, escolar y comercial, bazar, juguetería, herramientas, electrónica, decoración, cotillón y muchas opciones más, todas en un mismo lugar. Mayorista Sin Rival, abrí de Ilia 475. Pensás que tenés todo bajo control. Pensás que nada te puede salir mal. Hasta que nada es como vos pensás. Porque donde hay fuego, solo cenizas quedan. El 95% de los incendios son causados por personas que piensan como vos. No seas uno más. Respetá las reglas de quema. Si ves un foco activo, denuncialo. Llama a San Luis Solidario 103, Bomberos 100 o a la Policía al 911. Este es un mensaje de la provincia de San Luis. San Luis Travel te lleva a ver el mundo. Visita tu tierra. Viaja por Argentina y su extenso encanto. San Luis Travel, el mundo en tus manos. Canal 13. Bien nuestro. Esta mañana se conoció el veredicto del juicio por el brutal atendado de agresión ante el comisario Hernán Zoloba. Un hecho ocurrido en 2020. Yo estoy absolutamente conforme con la resolución. Lo ha sido en los términos en los que se ha planteado la acusación. Previamente conversada con el doctor Escarzo, conversada con la defensa. Se ha hecho un análisis medular para que la resolución o que la acusación sea una acusación ajustada de derecho. Y que, bueno, ha obtenido acogida favorable por parte del tribunal. Así que, más que conformes, pero por sobre todo por él. La situación del menor creo que está correcta. Que no corresponde a que la Cámara dicte sentencia. Es solamente responsabilidad y que derive a quien corresponda y es competente en este tema. Que es el juzgado de menor. La Cámara dispone la responsabilidad penal. O sea, el menor es responsable copartícipe del hecho. Sucede que por la ley 22.278, que es la ley de menor en conflicto con la ley penal, lo que establece es que cuando el menor, cuando la persona ha delinquido antes de los 18 años, se establece un doble juicio. Este primer juicio, o en este primer juicio el tribunal, lo que hace es una declaración de responsabilidad. Después viene un segundo juicio que se llama la cesura de juicio. ¿Qué quiere decir? Que el juez de familia, en vista al expediente en el que obran las tutelares, puede fijar una sanción que nunca puede ser mayor a la acordada en el abreviado. Pero puede hasta prescindir de la sanción si todas las medidas socioeducativas y tutelares que se hubiesen dispuesto durante todo este tiempo, hubiesen obtenido un resultado favorable. Es decir, es una particularidad de una ley de antaño que hoy nos sitúa ante dos supuestos. Que obliga a la cesura de juicio, obliga a bajar, como lo dijo el juez, el expediente a la jueza de familia y que en vista al resultado de las medidas tutelares que durante todo este tiempo adoptó, tenga la opción de dictar una sanción y aún de no dictarla. Y aún de aplicarle una sanción correspondiente a la pena de la tentativa. Y lo que ha dicho el juez es, bueno, hasta que la señora jueza de familia tome una decisión sobre la sanción e imponer o no imponer, porque también estaría facultada, él permanece privado en libertad. Estamos pasando por una época de extrema sequía. Es por esto que la provincia está bajo el índice de riesgo de propagación de incendios y se le pide a toda la comunidad no atentar contra el medio ambiente. Este tipo de riesgo es que la propagación de los incendios se puede tornar con gran virulencia y superar la capacidad de extinción de los organismos combatientes. Entonces les pedimos a la sociedad, en términos generales, que extrememos los cuidados, entender que la responsabilidad individual que tenemos cada uno de nosotros implica una responsabilidad colectiva en materia de incendios forestales y es por ello que en esta época, principalmente del año, hay que extremar los cuidados. El cálculo de FWI, el cálculo de índice meteorológico que nosotros hacemos, justamente lo que contempla son las variables meteorológicas. En esta época del año, la gran sequía que venimos sufriendo en la zona principalmente central del país, sumado al tercer año consecutivo de corriente de la niña, y esta probabilidad de tener vientos nortes hasta el día sábado con gran intensidad y después una rotación a viento sur, pero con también mucha intensidad, eso hace que la propagación de los incendios se vuelva muy, muy compleja a la hora de combatir los mismos. No inicien quema de restos de poda, no inicien fuegos principalmente de forma recreativa y si lo hicieran solo en lugares autorizados, extremando muchísimo, muchísimo las medidas y en caso de visualizar una columna de humo, les pedimos por favor que llamen al 103 o al 911. Recordemos que esta no va a ser una de las primeras alertas en lo que va el año, ¿pueden surgir otras alertas como esta? Sí, sí, estamos en una época del año donde la probabilidad de este tipo de condición en cuanto a riesgo de incendios forestales se va a seguir dando, se va a seguir suscitando en tanto y en cuanto nos lleguemos a la época o a la temporada húmeda que nosotros generalmente vivenciamos en la provincia de San Luis. Y un importante foco también, bueno, se presentó en la zona de Donovan con un arduo trabajo de bomberos, tanto de la policía como también voluntarios, se pudo controlar. Estamos ubicados en la zona de Donovan, aquí se ha llevado a cabo un importante incendio de varias dimensiones, por momentos ha sido más intenso y de acuerdo a el viento ha bajado esa intensidad porque el viento, como ustedes pueden apreciar, va cambiando de dirección y eso hace que el fuego vaya cambiando también su rumbo. La vegetación, como ustedes pueden observar en las imágenes, es muy alta y además es muy seca en esta zona. Es por eso que las llamas han sido muy intensas y de gran magnitud. La tranquilidad, porque hay muchas casas aquí en la zona, gracias a Dios podemos decir que las llamas no se han acercado. Si bien los vecinos han tomado las precauciones necesarias para tratar de evitar que el fuego llegue a sus hogares, por el momento podemos decir que el trabajo que están haciendo los bomberos de contención ha sido muy importante y es por eso que en estos momentos el fuego se ha calmado y no corre peligro en las viviendas, más allá del monte, el descampado y la vegetación. El trabajo va a continuar, trabajan varias dotaciones de bomberos, bomberos de la policía, de San Luis Solidario, los bomberos voluntarios. Hay que decir que la situación está controlada de momento. El viento también se ha calmado en estos momentos y por eso hace que las llamas hayan bajado, se haya controlado el incendio. Los bomberos seguramente van a continuar trabajando primero para saber cuáles han sido las causas de lo que inició este fuego aquí en la zona de Donovan y después, por supuesto, va a continuar la guardia de ceniza que seguramente seguirá por varias horas más para tratar de llevar toda la tranquilidad total y tener la certeza de que el fuego no se vuelva a reiniciar. Y hablamos de tenis porque hoy, a los 41 años de edad y tras 24 de carrera, el mejor tenista de todos los tiempos, el suizo Roger Federer, anunció su retiro. Además de los títulos en los grandes torneos, Federer se dio el lujo de ganar un oro olímpico en Beijing 2008, en dobles, una medalla de plata en Londres 2012 y la Copa Davis con el equipo de Suiza en 2014. Un grosso total. Sí, se lo va a extrañar. Sí, lo habré disfrutado. Bueno, ¿nos vamos? Sí, abrimos la ventana, vamos, vamos. 29 la máxima para mañana. Veranito, 11 la mínima, parcialmente nublado el cielo, pero cuidadito, sigue ventoso. Sí, ventoso, ventoso. Lo mismo para Villa Mercedes, para prácticamente todo el territorio provincial. En Villa Mercedes, algo de nubosidad, 32 de máxima, muy elevada la temperatura, 6 de mínima. Para la Villa de Merlo, la máxima prevista es de 28 grados, la mínima de 9 también, parcial nublado y viento. Sí, parcial nublado para el sur, no será tan ventoso, 9 de mínima, 30 de la temperatura máxima. Para Quines, la máxima prevista es de 29 y la mínima de 9 grados. Ya llegué informados, quédese en la pantalla del 13. Sí, nosotros nos despedimos hasta mañana, a las 19.30 acá. Gracias. Buenas noches. 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 Buenas noches.